Y va de nuevo Mira aquí estamos, ya van a salir los novios Juan Manuel Y Carla La María no quiere Dijo el padre ya no son novios, ya son esposos Nos anunciamos como Carla y Juan ahora es el señor Juan y la señora Carla ¿Vamos a hablar por ahí? Si por aquí Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bien Gracias 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 Este byo And Bienvenidos al comienzo de nuestra historia de amor Carla Manuel que bonita es un besito bravo muy bonito esta fiesta los corteles de compadre lino y los corteles de nadie no llegan pero al rato llegan y aquí estamos con la tía de la novia ¿de dónde vienen ustedes? de Corpus que sean muy felices y disfruten mucho muchos de ellos también de Estados Unidos saludando al papá de la novia que está en Corpus y acá vienen los señores con sus regalos A ver ¿cuál es la fila de 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 la fila? porque a Jeroz le van a poner un mes dos meses No la pusieron otro? Lo del otro es... Como rea de la pesta para que... ¿No la pusieron otro? No la pusieron otro. ¿Y lo mando a poner a la pieza arriba? ¡Cúmenlo que va a pasar! Acá está, Roque. Vengase, vengase! Otra vez, Don, miren acá nuevamente. Si, que bueno, que bueno. Ya listo, vamos a abrirle ahí, que es lo que hay ahí, vamos a abrirle, claro que si, miren nomás, asado de cuerpo, un sabor muy diferente, muy rico, así es, y bueno, es bastante asado, para bastante raza, el arrocito recién, el arrocito miren, así es, y clásico por estos rumbos acá, el puré de papa, si, para allá para el lado, que no, para el lado tur, frijolitos, es que no se acostumbra, allá no se acostumbra, no, y aquí ya no va, allá es fideo, seco, con frijolitos, refritos, y aquí si es el puré, que le da un toque, porque hasta el asado es diferente el sabor, es diferente, y le da un toque rico con el puré, así es, es diferente el asado, es el de res, miren, este es el de res, yo pensé que era más chérez, papá, y le dije, miren que rico, es el cortadillo de res, el cortadillo le vamos a dar una meneadita, miren nomás, miren nomás, que bárbaro, ahí va la foto, ahí va la foto, ahí va la foto, ya está, me hicieron que pasar un trago, y ahí está, miren, acá ahí, ah, está, está la vironga, con esta calor que hace por acá, los tambos, los tambos llenos, ahí están los tambos llenos, y el que no llene, hay más agua, la Coca-Cola original, original, original también, no, pues, seguro que aquí hay más refrescos, así es, más refrescos, y las señoras bonitas de la cocina, miren, ahí está, eso, y allá los compadres poniendo el escenario para el bailongo al rato, oiga, o sea, acá estamos, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito aquí, se va a ver muy bonito con estas luces, y bueno, acá estamos, bueno, ahora sí estamos en vivo, me decía, su esposo se llama, Mauricio, está en, en Corpus, en Corpus, miren, aquí estamos en vivo, platicamos, grabamos por la cámara, pero no, ellos en vivo, y bueno, acá estamos, ahora es la mamá, sí, la mamá, la novia, y acá, bueno, en vivo también, oigan, acá están los papás, y el novio, de Juan Manuel Mendoza López, y bueno, aquí estamos, y bueno, aquí quien vive, sus abuelitos de mi novia, sus abuelitos, y bueno, aquí estamos, miren, parece que estando, y pues, mandamos saludos a tu papá, ¿cómo se llama tu papá? Mauricio, Mauricio, que está por allá en Corpus, y bueno, estamos aquí en vivo ahorita, y bueno, mire, aquí estamos, no se enoje, ya tiene, no tiene, no se enoje porque le quitaron la hija, al contrario, compadre, ¿cómo ves? Un saludo para tu suegro, saludos para mis suegros de Corpus, de parte de su yerno, Manuel Mendoza, sí, sí, toma su abuelo, ¿no? Toma o no toma, ¿poquito? un poquito ya luego se va a echar unas coronas de ayer bueno pues luego ya ándale pues bueno pues aquí estamos quedando en vivo y ahora si se elabora de Juan Manuel y pues se va a poner bueno compad el rato el rato quien va a tocar compadre lleganos a quien va a estar armonía, alegría y los corceles de Linares y le va a haber música bien mariana ¿Quieren escuchar el baile ustedes? claro que si, vamos a hacer que llegue a millones de reproducciones los videos bueno ahí estamos desde Alfredo B. Bonfil de San Fernando, Tamaulipas y va llegando la familia es muy diferente el estilo cuando vamos para allá a la sierra a las churras de Tamaulipas las churras de la comida yo les digo a estos sombrillas no se como les llaman, como en ramaditas la vez pasada son como de papelitos de colores ahorita son puros poquitos ya cuando levanten el drone van a ver que que bonito son acá estamos yo les digo mucho y a re por su cancha es padrino, tío y padrino y tío del novio yo padrino y y el tío que más baile y que más pistea y el novio hay que ponerles bien pedo porque esto también hay que amanecer y agarrar las pedas no hay que andar que no te dejo la nube eso ya oiga ya oiga lo que esta diciendo esos son muy buenos conceptos no pues aquí estamos y bueno sigue llegando más familia, más familia amigos y 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 se pone diferente por acá ahora sí que es un ambiente diferente les digo allá hay unas como les dije sombrillas a las que ponen por el artiplano tamagulipeco aquí les digo como pues son como casitas así con puras luces o con muchos este como se llama este ahorita son de foquitos a veces son de colores cuando son este quinceañeras y pues bueno comida diferente pero muy rica porque hay puré de papa aquí en el asado y también hay cortadillo y pues ahora sí como no puedo ficar en todas las fiestas muchas cheve o sea que estamos y así te los bendiga mucho y a re muchas gracias muchas gracias chula gracias y 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 que esta la comida bien rica? esta es tío Alfredo de Bonfiel verdad? muchas gracias, puro San Fernando Tamaulipas y por este lado, por ahí escuché que eran tíos todos son tíos tíos, primos de donde vienen ustedes? de Houston así no se come allá verdad? no, allá se come puros frijoles las hamburguesas pues bueno aquí estamos con esta familia están aquí de los novios y bueno pues a este lado área de los tomadores están como si llega a faltar ir aquí está jajaja, usted que es compadre primo? compadre primo compadre los primos y usted donde? que es de los novios usted? ah, para de toda esa casa que bueno ustedes de aquí? si que bueno que bueno pues aquí a disfrutar la fiesta ángel pues mire vamos a ir para este lado ya está este es el segundo papá del novio del novio si ahora si que aquí estamos con el señor como se llama? yo soy el papá el novio el abuelito el abuelito de Ventura Mendoza mire acá estamos ahora si que también de aquí todos son de aquí que bueno pues ahora si que y ella es la madrina que la madrina y que si pues preséntela y bueno usted presénteme a quien es? esta es una amiga una amiga que se vino a la fiesta y mi compadito de verde también que dijeron hay fiesta vámonos para allá a quien mandamos? ah pues que bueno que bueno es su papá entonces el señor que bueno que ahorita ha dicho que tenga su papá y pues ahorita pues a disfrutar la fiesta ya todos bien comidos si que les pareció? muy bien allá están dos tambos de chivas es que no es manda pero hay que echarle más ya bueno pues provechito y aquí estamos a ver vamos a ver para que su papá nos diga unas palabras para los novios oiga don como hijo se llama? ya habla oiga pues se casó el nieto pues si pues unas palabras para los nietos porque ya son dos que les desea? que sean bien felices si pues sean bien felices que se porten bien que se porten bien que es todo que mas que mas puede decirles Andilde que bueno usted me dijo como se llama don? como se llama usted? Don Ventura Mendon Don Ventura Mendon Don Ventura Mendon es el abuelito aquí de 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 ya de los novios porque voy a decir de uno no? son de los dos ah? ya no son los novios ya digo de los esposos si es cierto ya son esposos dijo el padre ah? pues bueno pues aquí a disfrutar la fiesta y la madrina pues bueno ahora vamos a andar a ver la baile y baile que hay también ahí eh? ah si? para que le echen el baile a todo dar y pues bueno aquí estamos mire aquí no es en ramada hemos grabado en ramadas de cedro en la sierra hemos grabado también de carrizo de palma aquí es una lona está ahora si que el airecito a todo lo que da y pues acá hay mucha gente que bueno que van a venir a saludar a los telabres ¿tuvo rica la comida? ah rica ah rica ah rica ándale pues ustedes son amigos, familiares, vecinos? son amigos si? amigos, familiares son de aquí todos? si ah rica provechito porque al rato hay que agarrar energía porque sigue el bailongo al rato ah rica ándale pues ándale ah divertidos son rato ándale pues por acá mire ya comieron bien rico ya? eh? que tal el asadito oiga? muy rico, falta la de res falta la de res ándale si cierto yo puedo esperar la segunda tanda ah rica pero bueno provechito ah si ve la página mire andale muchas gracias queremos barbacoa barbacoa pues se la vamos a beber al rato adelante creo que hay ahí cortadillo pero que tal el asado? bien rico ah? todo bien todo bien bien rico, está bueno bien servido mire son amigos, familiares? son familiares familiares oiga si cierto lo que le decir ah pero está haciendo trampa usted porque ahí tiene yo pensé que eran Bud Light son pepsis y hay que está bien surtido mi compadre no? está como flackeando ahí la cheve provechito eh? provechito provechito por este lado mire ahora si que ya todos están comiendo yo no he comido antes de comer siempre me da por grabar acá entre las mesas ustedes que son familiares amigos? amigos son de aquí todos? si que bueno que tal el asado bien rico? si vale pues está bueno provechito provechito el deseo para acá está el rumbo eh? este lado eh? pues los agarramos comiendo asado que tal está el asado eh? bien rico? está rico que bueno ustedes son familiares amigos? amigos amigos aquí a la familia pues bueno pues a disfrutar la fiesta y agarrar a mi compadre mira es de los que no toman mi compadre que bueno que bueno eh? sirve que nosotros tomamos más nos queda más salga jajaja jajaja nada pues provechito gracias y bueno pues acá ahora si que pues mucha gente que está por acá eh? la muñeca hermosa ya comió? o está dieta? o está bien delgadita era eh? que tal compadre el asado? todo está bueno está bueno eh? tampoco toma usted compadre? no? puros consejos dicen eh? para portarse bien está bueno está bueno pues y acá me compadre ya se echó el buen pucharada de asado y no le vamos a ir que nos diga porque vamos a dejar lo que que pase siempre agarró a alguien comiendo barbacoa y ahora lo agarró usted comiendo asado bien rico y oiga? a barbacoa la falta la barbacoa pues mire pues acá estamos son ustedes que son familiares amigos 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 de aquí mero de el fredo de bonfil si de aquí que bueno pues provechito provechito pensó que no iba a grabar comiendo pues mire bastante gente comiendo y sigue llegando más gente el solecito a todo lo que da de aquel lado pero esperemos que ahorita ya se quite para aquí como andamos don? más alegres? andeles que alegrarnos más a ver se vinieron a la fiesta gracias gracias pues ya se me van dejando parte de la de la de la cámara hasta acá estábamos y les voy a dar un paso así todos comieron todos por acá y ven pues acá estamos ustedes son familiares familiares que tal la asado compadre? porque veo que como que le estaba a ver cuál estaba el cajito más rico ya bien comidos todos? ya gracias a dios ya andele que bueno pues provechito provechito porque me están hablando acá más a disfrutar la fiesta más de ratito también para el bailón a hui hui a hui hui ustedes van a ver aquí se acaba hasta qué hora se debe acabar oiga hasta las dos nomás hasta las dos nomás mire pues lo bueno que nos toca como que atrás hasta las cinco porque el mundo se debe acabar si verdad? pues dice eso pero lo veo muy seco y allá hay como dos tambos llenos ahí está la otra, ahí está la otra oiga el señor de aquel lado está así tiene tres nombres tenía unas pepsis me estaba engañando yo pensé que tenía tres bolas si no pues provechito provechito mire así que por aquí siento que ando como que en el cielo porque hay ángeles son los que cantan aquí en la iglesia mire wow wow qué bonito cantan muchas felicidades gracias así que bueno pues son los que le ponen ahí el toque bonito a la iglesia en los coros es el coro que como se llama? siguiendo a jesucristo siguiendo a jesucristo bueno pues aquí estamos ahora sí que son las chicas del coro eso y pues acá estamos bien rico el asado claro ya bien conmigo son familiares amigos ustedes? amigos amigos que bueno pues así que todavía es temprano todavía sigue la fiesta muy larga aquí todos bueno todos son sanamente aquí todos aquí nadie toma eh nada nada a ver compadre no me decepcione compadre una aunque sea compadre una está chiquito pero es que el idioma que está muy grande ya muy alto el muchacho jajaja pero nada pero bien bailador si ah bueno pues al rato va a andar bailando mi compadre eh que bueno que sígale compadre para que te saboreen los que están viendo en vivo ¿Cómo usted la ha salido? ¿Ustedes que son familiares, amigos? Sí, amigos Son aquí de... Espero ver un film Dile pues provechito Acá estamos Ustedes de la iglesia Oiga, es que si la pasaba Pero esta vez no, hasta me todo Salió a mi favor Yo lo conozco por eso No, pues qué bueno, qué bueno Provechito, provechito Ya se me antojó la rastro Vamos a comprar raspas Porque lo bonito de las fiestas Siempre lo que yo digo Es que se reactiva la economía Qué friega nos pusieron en la pandemia Dos años casi Yo bueno, seguí trabajando Pero mucha gente que se dedica A cuando hay fiestas Pues no podían andar vendiendo Pero miren, es lo bonito Que me gusta a mí grabar Raspas Allá andan todos los niños Allá comprando chucherías Y pues el papá tiene que trabajar más Porque si no Pues no hay para las chucherías Y bueno, pues acá estamos Con más Con parito ¿Está buena el agua? Está buena ¿No toma? Sí, pero ahorita no Ah, ahorita más de rato La fiesta es larga Y pues bueno Ahora sí quieren que me haga cualquier cosa Pues acá estamos ¿Ustedes son amigos, familiares? Familiares Familiares ¿Y de dónde vienen? De aquí de Bonfiel De aquí de Bonfiel también Pues quieren que den unas palabras A los novios No, no, no Los novios ya son esposas Oh, pues que sean muy felices Deseamos mucho éxito En su matrimonio De parte de la familia Arrocha Y de aquí de Bonfiel Pues bueno Pues aquí está Y mi compadre soltero Gracias a Dios Eh, pues quiere ¿Baila? ¿Sí baila? Sí Bueno, aquí estamos en vivo Muchachas Para que se vengan para acá Ahí está un Un bailador soltero Está bueno, está bueno No, pues Acá seguimos Ya casi terminamos Porque ya tengo hambre Ay, jeje Miren, oiga Cuánta cocanta Se les van a subir las hormigas Eh ¿Ustedes son amigos, familiares? ¿Familiares o amigos son? No Amigos Amigos A mí dile no, pues A disfrutar la fiesta ahorita Aquí abajito De este, ¿cómo se llama este árbol? Hola Es el fermento guamuchi ¿Sí vea guamuchi? Eh, sí Sí, sí le entupiqué Sí, me piqué por las gotitas Esas, esas negrinas Que tiene ahí guamuchi Bueno, pues qué bueno De hecho acá No estoy acostumbrado A veces yo pensé que eran Se parecen mucho Los mezquites Aquí se parecen mucho A los Pirules Pirules Y una vez Están enseñando Se dijo No, no son pirules Porque a veces Son que para barrera Y eso Pero no, es que aquí Hay bastantes pirules Dicen, no Son mezquites Pues bueno Es que cambia todo Aquí cambia Va cambiando la región ¿Verdad? Sí, sí, sí Pues bueno Disfruten la fiesta Aprovechito Aprovechito Tomen agua Porque me vas a subir Y las raspas No pueden faltar Saludos hasta Houston A toda la gente Por allá Los familiares Y amigos No pueden venir Aquí andamos todos Aquí andan todos Y bueno Te van a dar un break Con una raspa Y por acá Tenemos Amigos Familiares Son amigos Amigos ¿Ya comieron? Ya Gracias Que bueno Que bueno Oiga ¿Dónde está aquel hombre? ¿Dónde está? Ahí viene Saluda a toda la familia Herrera Y pues mire Acá están las chucherías Los ricos Que disfrutan los niños Y jueguitos Y todo Gracias a estas fiestas Siempre hay economía ¿Verdad? Que haya más fiestas Más fiestas Y acá estamos Desde la boda de Carla Y me compare Juan Ahora sí que Bueno La gente que está Ahorita por acá ¿Por qué está más Ya se está haciendo Ahorita porque Puse el sol Ase bien fuerte aquí Pero bueno Acá están poniendo Ya todo lo que viene siendo El escenario Donde va a tocar Por ahí Los corceles de Linares El grupo Armonía Y también lo que viene siendo Alegría de corazón Tres grupazos Está poniendo bueno El ambiente Acá estamos Los novios Y los esposos Los esposos Porque son Armonía Son esposos De la empresa Cuando un corazón Se enamora Hace una ilusión En unas horas Desde que te conocí Que he sido tan feliz Aunque seamos tan distintos Siempre estaré junto a ti Gracias Por estar siempre aquí Te agradezco demasiado Nunca te alejes de mí El destino nos desvió Con tus senderos diferentes Sé que estás siempre conmigo Sin importar el mundo y la gente Por eso gracias, muchas gracias Eres mi ayer, mi vida y presente Pues bueno, ya llegó Los corceles de Linares Miren nomás San Fernando, Tamaulipas Aquí están los corceles de Linares ¿Cómo te va? Pues bueno, también aquí ya está Grupo Armonía Miren nomás La conocí desde el último Tremendo, no me va a dar Tremendo, digo Que me puede sentir la palabra La cambió de muchos años Oye, a lo que es cierto Lo primero que nos vamos a tomar ¿Cómo te va a dar? ¿Cómo te va a dar? ¿Está bien? ¿Cómo te va a dar? ¿Cómo te va a dar? ¿Cómo te va a dar? No, 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 no No, no, no No, no ¿Usted va a dar algo de guapán? Si 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 ¿Ves a dar? No, 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 no Y a poco no dijeron que no lo lograría Y a poco no tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!